y que te reuniste con el polito magia yo leí periódico donde tú me invitaba a pasar aquí como buen amigo de este precioso periódico esto es tuyo sobre mis relaciones con feo y subeví ciertamente quiero decir que nunca las relaciones amistosa de cariño y afecto entre feo y subeví y yo fueron rotas en plena pre campaña interna del partido siempre manteníamos contacto siempre hablábamos mucho porque somos no fue yo no parece mucho el nacional político nos concierne a la solidaridad para los compañeros y tras el 6 de marzo después de pasar a la convención fue subeví me llamó varias veces que quería conversar conmigo conversamos en dos ocasiones y el sábado nos juntamos en la cuava porque es tradicional es tradicional de mía de yo irle a la cuava no hay un cumpleaños de feo y subeví no hay una cena no hay nada que haga fue subeví en la cuava que la primera persona que invita es a mí entonces él me dijo que quería que yo conversara con impólito mejía yo le dije que yo que no tiene ningún inconveniente porque siempre el diálogo entre políticos es importante y te reuniste con impólito la que el diálogo hay que llevarlo a todo nivel porque gente civilizada tiene que dialogar y el pasado martes eso de las nueve y media de la mañana tú eres testigo que yo te llamé por qué porque yo conozco al prd y es una ventaja que yo le tengo a esto compañeros de de aquí que yo conozco al prd y decíamos tú conoce tus amigos y conoce tus enemigos y podrá librar mil batallas sin sufrir una sola derrota y yo lo conozco te llamé a ti robert valgas y te comuniqué que me iba a reunir con impólito mejía que iba a venir por aquí a darte los detalles de esa reunión y efectivamente el martes a la 10 y media mañana en la lópez de vega conversé con impólito mejía una conversación amena una conversación en torno al futuro del verde en torno a la participación de nuestro equipo del equipo de jorge frías en la cinclusión número 2 que quiero decirle que de 18 coordinadores que tienen miguel valga maldonado 16 corresponden a la línea política mía que era el equipo de javier sube y bonilla que yo se lo tomé prestado porque la circunstancia dijo que me hizo apoyar traicionaste a fello traición es cuando tú le doy una una puñada trapera a una persona y feliz yo discutimos el por qué yo no iba a apoyar a impólito mejía y me lo pregunto a impólito mejía y así sin ningún lugar lo digo públicamente y por todo me llame por todos porque si tú eres tan amigo de fello no me voy desde siempre llenamente porque usted no me gusta un candidato pero ya sí pues sí claro no me gusta por su forma de ser le dije por la forma que usted habla pero quiero felicitar lo dije ahí mismo porque usted ha cambiado un poco y espero que siga cambiando pero también le dije le dije pero yo tengo un lema que por malo que sea utilizo otra palabra porque este medio no lo voy a utilizar por malo que sea un perredeista para mí es mejor que un perredeista y y pero le dije también que él no solamente de llegar a acuerdo con nosotros porque nosotros no hacemos opinión pública podemos todos los perredeistas irnos a hacer la campaña hay por todos los perredeistas de abajo irnos a hacer la campaña pero si tiene a miguel en contra se ve que el perrede está dividido porque la opinión pública el que el que es la cabeza del sector de miguel es el propio miguel entonces yo lo intenté para que llegue a acuerdo con miguel perro abandonado y lo satisfacen de manera que ya comisiones de 33 que yo te felicito porque tú te enteras de cosas que el que ni siquiera los periódicos nacionales pueden enterarse porque yo vi en nacional haciendo especulaciones mencionando nombres y vi en otro periódico también bien diario libre y el único el único que tenía la información exacta de los seis miembros de la comisión del 33 con nombre y apellido fuiste tú te felicito porque tú vas a la vanguardia del periodismo digital y de república americana pero en fin a propósito de vanguardia diputado ya usted reconoce a hipólito magia como el triunfador de la convención del prd se va a sumar a su campaña eso tiene que recordar eso tiene que darse en un acuerdo entre miguel vargas y politomenía pero quiero decirte que yo nací en el prd todo lo que he sido todo lo que tengo se lo dejo al partido revolucionario dominicano yo amo el prd y lo que uno ama no le hace daño por eso que yo cuando veo esos feminicidios de que un hombre más una mujer porque no no y que porque si no eso no es verdad no la quería porque cuando tú amas algo tú no le haces daño tú lo cuidas tú lo mismas entonces yo cuido yo mismo el prd porque miguel vargas abandonado y le quiero decir a esto esto a mis contradictores a mis enemigos internos porque lo tengo lo tengo como el que más y lo admito miguel vargas abandonado obtuvo alrededor de 8000 votos en esta circunstancia si el 80 por ciento el 90 por ciento de los coordinadores miguel son míos eso significa que el 80 o 70 por ciento son votos que buscaron mi gente no significa que dentro del prd habrá bolsa fría por mucho tiempo hoy voy a hacer bien por mucho tiempo dentro del prd a no habrá bolsa fría si me voy del prd porque ahí tiene el bonito razón en algo el que se va del prd se va solo yo no me voy del prd aunque tenga y lo que tenga que sea así quito para tragarme un trago de resignas dentro del prd porque dentro del prd que yo hablo duro dentro del prd que yo mando al diablo perdiera pero dentro del prd pero dentro del prd yo no hago nada dime tú un tipo como joven fría tan contentatario y que recibiéndole con un gorderito acatando la línea del comité político del pld que nadie puede hablar ahí yo no me siento en el prd que yo puedo decirle no no te apoyo no me gusta no voy a votar por esto dentro del prd no por el prd entonces yo quiero decirle al pueblo prdista que yo me quedo en el prd haré campaña por el prd mandaría votar blanco por el prd porque yo tengo un compromiso histórico con la memoria de los franquitos que llegó yo tengo un compromiso actual con los miles de compañeros y compañeras que desde 1986 están al lado mío y yo vuelvo y cito a montes un buenísimo ahorita robert no sé tú decía el ártico la táctica pero firme la estrategia y mientras tenía llegar al gobierno claro está que quería con miguel valga abandonado pero si tengo que cambiar de estática cambio de estática porque joven fría per se tiene su problema resuelto porque fría a joven fría no le falta arroz a michuelas y carne aceite en su casa y no le va a faltar ya por el resto de su vida no le va a faltar pero esos compañeros esa compañera es que mira robert se lo está llevando el diablo es pasando hambre y como yo le dije a hipólito mejía que que él no dándome nada porque le dije no quiero nada de su gobierno si usted llega a ser presidente pero él no dándome nada y nombrándome con esos compañeros que son míos en instituciones de estado yo estoy ganando yo estoy ganando ya y usted llegaron a algún acuerdo en esa conversación fue a su velvín al único acuerdo que llegamos a que fue a su velvín va a venir a esta circuncisión por intrusión de hipólito mejía a reunirse con mi equipo nosotros estamos a la espera que miguel ya concretice su asunto que las dos comisiones de ambos candidatos se pongan de acuerdo para fue a su velvín venir aquí al municipio santo domingo este a reunirse con la fuerza mía ahí saldrán lo que nosotros pero quiero decirte que los acuerdos nunca será para beneficio de joven frías será para beneficio de los perredeitas y fue a su velvín es el garante de eso y te vamos a invitar a ti cuando fue a su velvín venga dame un compadre espera para eso y quiero decirle también que le informe de esta conversación a miguel valga mal donado yo se lo informe a miguel porque yo soy transparente yo soy claro como el sol del mediodía tan radiante como decía el legendario del sol del mediodía cristalino como el agua no ando en condida de nadie yo no tengo que encontrarme por eso no hago nada mal hecho porque no me gusta andar untadilla así que roben si esta era mi opinión mi mi verdad te la digo a ti y le digo a los perredeitas y como decía Juan Bosch que nunca es tan oscura la noche que cuando vas a amanecer ya es así no 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 no